La sigas cultivando en esta persona tan hermosa, que le hagas caso a todos tus familiares y amigos. La visita de Cristina Hurtado a la casa de los famosos Colombia sin duda trajo un fresquito a la competencia, ya que los participantes pues tienen que estar constantemente viendo cosas nuevas durante este encierro. Lo cierto es que ya Carla los había acompañado, llegó Cristina y los puso a jugar fútbol. Además de eso, les entregó unos detalles con unas palabras. El momento con Karen Sevillano y como con cada uno de los participantes fue muy emotivo, pero recordemos que Cristina en algún momento manifestó que Karen debería ser castigada por las palabras que usó con Julián Trujillo, lo cual obviamente evidenció que pronto Cristina no era pues muy seguidora de Karen y también en algunas oportunidades se han notado ciertos gestos y comentarios de Cristina hacia Karen. Por eso mucha gente hoy estaba diciendo que estas palabras de Cristina no las creían y que más bien notaba que era hipocresía, supuestamente. Lo cierto es que yo sí la vi muy genuina, muchos también la vieron muy genuina y real y creen que Cristina simplemente está haciendo su trabajo y que lo hizo muy bien, que se le vio muy chévere compartiendo con los participantes, que no creen que sus sentimientos y sus palabras hacia Karen hayan sido de mentiras, más bien las sintieron reales. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias!